Lavarse las manos es uno de los pasos más importantes que puede tomar para prevenir la propagación de enfermedades, incluyendo el COVID-19. Pero hay ocasiones en las que simplemente no se puede. Entonces, el desinfectante de manos a base de alcohol es una alternativa. Pero no cualquier desinfectante de manos sirve. Los CDC recomiendan un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol, también conocido como etanol o alcohol etílico, o 70% de alcohol isopropílico. Como puede saber, lea los ingredientes activos en la etiqueta de información del medicamento. Tenga cuidado. Las pruebas de la FDA revelaron ingredientes tóxicos en algunos desinfectantes de manos. Averigua si su producto está en la lista de la FDA de desinfectantes de manos que los consumidores no deben usar. Hacemos pruebas de calidad regularmente a los desinfectantes de manos porque son un producto que regulamos. Descubrimos serios problemas de seguridad con algunos desinfectantes de manos durante pruebas recientes. Algunos estaban contaminados con tipos tóxicos de alcohol, como metanol. Otros no tenían suficiente ingrediente activo, alcohol etílico o alcohol isopropílico. O hacían afirmaciones falsas, engañosas o no probadas. Si encuentra que tiene uno de los productos en la lista de desinfectantes de manos que los consumidores no deben usar, por favor consulte el enlace en la descripción para obtener información importante, incluyendo cómo desecharlo de manera segura. Después de revisar la lista de desinfectantes de manos que no debe de usar de la FDA, asegúrese de usar su producto correctamente. Haga lo siguiente, en un área bien ventilada, frote el desinfectante en todas sus manos, asegurándose de colocarlo entre los dedos y en el dorso de las manos. No lo limpien ni enjuague antes de que se seque, o puede que no funcione bien contra los gérmenes. Acabo de usar el producto, colócalo en un lugar fuera del alcance de los niños. Durante esta pandemia, los centros del control de intoxicaciones han tenido un aumento en las llamadas de niños que han bebido desinfectante. Incluso, ingerir una pequeña cantidad de desinfectante de manos puede causar intoxicación por alcohol o poner la vida de un niño en peligro. ¿Y qué hay de las mascotas? No use desinfectante en las patas de sus mascotas, ni deje que se lo trague. Llame a su veterinario o al centro de control de intoxicaciones para mascotas de inmediato si creen que lo han hecho. ¿Está pensando en hacer su propio desinfectante de manos? Por favor no lo intente. Es posible que el desinfectante de manos casero no funcione o sea peligroso. Se han reportado quemaduras en la piel debido a desinfectante de manos casero. Consulte los enlaces en la descripción para obtener más información sobre los desinfectantes de manos. Por favor compartan.